Es California, el terreno de su infancia Estado de los chicanos, donde Cholos tiene fama En Culiacán, fue creado el Chabalón Estado de Sinaloa, donde la mafia controla Ahí se clico, empezó a chambear al cien Seguido era el movimiento, de ida y de noche también Puros de asiento, lo que cargaba la bolsa Caballos, carros del año, las mujeres más hermosas Desde muy morro fue enseñado En el arte de ser narcotraficante Ser aguerrido fue en su modo Llenando carros de polvo Para entregarle Ahí les va, aquí a la orden viejones Arsenal efectivo Con mi copa Alex, al cien y al azar de mi rosa ¡Gracias!